Cantar es un sueño, enviar tu alma a toda la gente. Eres cantaora de él, eres gloria de la prada, que vas hablando a la vida con aire de bolerita por solear. Bien cantar. 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 ¡Vaya! ¿Cómo te sientes tú de verdad, pero siendo tú tan hombre de regularidad despeña? ¿Cómo te sientes tú de verdad? Yo no soy como la bandera, reciben los damas de los poderes que tú eres, y darte en ningún atea. No soy como la bandera, reciben los damas de los poderes que tú eres, y darte en ningún atea. No soy como la bandera, reciben los damas de los poderes que tú eres, y darte en ningún atea. Gracias.